hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal como vieron en el título del canal o del vídeo del día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización y entre eso se viene una una nueva mascota así que yo lo voy a estar presentando acá cómo conseguirla qué precio y todo ese tipo de cosas van a estar viendo la van a ver unos precios aquí al lado ahorita algunas fotos vamos a ver si eso me da eso me traspasa wey a ver si pueden generar o ganarse la mascota así que nos vamos a ir a pesos ahí vamos a tratar de encontrar también creas acabo de subir mucha información ayer sobre cómo abrir la puerta de pechos la puerta secreta esta y también cómo ser parte de los creadores de contenidos de pk xd bueno aquí hay grandes grandes cambios y ahorita vamos a estar viendo unas fotografías que sé que le van a gustar muchísimo estos precios todavía actualmente están desactualizados porque ahora está mega pecho no va a valer seis mil sino que va a valer 5000 ahora van a incrementar muchísima muchísimas cosas como el en el inusual ya no va a ser de un 22 por ciento sino que va a ser de un 25 base errar errar era o rara por decirlo así ese si va a estar igual el épico va a hacer de un 31 por ciento y anteriormente pues perdón va a bajar perdón va a ser de un 20 y aquí está de un 31 el legendario va a ser de 12 por ciento acá y aquí va a ser de un 10 se va a bajar unas cosas pero también van a subir unas cosas y se va a implementar o se va a implementar una nueva tabla que va a ser común que no estarán viendo en la fotografía ahora la nueva mascota va a ser un pájaro por fin pk xd se animó a implementar una mascota acá ya que no había una mascota y pues es me imagino que estarán viendo todas las fotos que les estoy presentando ahí también van a cambiar los pets van a cambiar muchos precios van a cambiar muchísimas cosas y algo muy interesante es que van a quitar la opción de mascotas repetidas si recuerden que hay muchas pero muchas mascotas a veces que tú compras el pet fox y te salen las mascotas repetidas entonces esa opción se va a eliminar porque ya obviamente se merece que lo eliminen si recuerden que es una actualización y que van a ver muchísimos muchísimos cambios en pk xd en esta próxima actualización que de por sí yo la voy a estar trayendo acá en el canal así que chicos esa es como la corta información que quería traerles en el día de hoy espero déjame tu like caso un corazón pica la mano ahí un saludo a todos y recuerden que las noticias y novedades acá recuerden también que ya subí y voy a subir más códigos pk xd actualizados así que espero les ayuda y nos estaremos viendo muy pronto recuerden que aquí las noticias y novedades nunca terminan hasta la próxima bye bye